para los damnificados en Tabasco. Bueno, ya se está iniciando esa etapa. Desde luego, lo primero era rescatar a la gente, que se trasladaran a albergues, a refugios, que no les falte la comida, hay ya instalación de cocinas, se van a entregar 70 mil despensas a partir de ahora. Desde ayer ya empezó el programa de la entrega de despensas para que les duren 10, 15 días. Ya están bajando las aguas, como lo vimos ayer, con excepción del río Sumacinta. Y en la medida que están bajando las aguas, el regreso a las casas te va a hacer previo a un plan de limpieza, de desinfección, de fumigación. Ya comenzó también, no sé si puedes poner lo de las inundaciones, el informe de hoy, de Laura, en donde ya se está trabajando en eso. Desinfectar, fumigar, van a haber brigadas de salud y luego pintura y el programa de mejoramiento, de ampliación, de construcción de vivienda. Los apoyos para los enseres que se van a entregar a damnificados para el regreso de sus casas. Este es un albergue nuevo del Instituto Nacional de Migración que ya se está habilitando. Esto es en Centra, que es la parte más afectada ahora, que es la parte baja. Está a cargo todo el municipio de la Secretaría de Marina, se está aplicando el plan Marina, porque la cabecera municipal de Centra es frontera y hay una base de la Marina que está ayudando.